Hola a todos, un saludo ferviente desde la gran Babel de Hierro, hoy es 4 de octubre del 2019, viernes, termina la semana, ha sido una semana de mucho ajetreo, de mucha búsqueda de papeles, de muchos documentos, de muchos ataques en un intento de penetrar el sistema a través de hackers, de virus, el último ataque fuerte lo acabamos de sufrir hace apenas 15, 20 minutos, un ataque desmedido tanto por la vía del teléfono como por la vía del internet, tratando de penetrar por los diferentes frentes que tenemos habilitados, pero como me decía mi hermano David, esto es una batalla, es una guerra donde se le haceran intereses y se le haceran posiciones, es un juego de ajedrez, tú me dices, yo te digo, tú oculta, yo busco, es un pleito de perros y gatos, tratando de aclarar a ustedes algunas cosas, vienen horas difíciles a partir de las 10, las 11 de la noche de hoy, donde todo va a cambiar de una manera vertiginosa para los que buscan lo que sería la... decisión de estas primarias que celebra el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, con su colateral haciéndole de rabito para hacerle el juego, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, que es como una extensión del PRD, es como el PLD, es como lo que pasa con los... en el Medio Oriente, con los musulmanes y los israelitas, son primos en el tiempo histórico bíblico y todavía siguen peleando a esta altura del juego y eso mismo está pasando en el PLD y en el PRM. El PRD no, porque el PRD se alió con su último, su segundo hermano, que es el PLD, entonces Miguel Vargas se ha acomodado muy bien, ha hecho cosas muy bien para el latrocinio y la destrucción del país desde la Cancillería, que es la posición que ha adoptado. A todo esto, hay que sumarle que las primarias del domingo no hubiesen sido tan comentadas si el PRM no le hubiese hecho el juego a través de Hipólito Mejía y del empresario metido a político que es Luis Abinader. Vamos a analizar todo esto incluyendo el nombre graves, Danilo Medina, donde demuestra una vez más la prepotencia que adorna a los peledeístas después de la muerte del profesor Juan Bosch. Aclarar algunas cosas. Primero, en los comentarios que se vierten en YouTube, algunos amigos cuestionan parte de los planteamientos que nosotros hemos realizado sobre posturas de no definir por qué partido votar o a quién nosotros apoyar. Yo pienso, yo, Bolívar Balcácer piensa, tal cual pensaba el poeta, periodista y escritor mexicano Octavio Paz. Un escritor no debe inmiscuirse en asuntos políticos ni en asuntos religiosos. Un comunicador que se respete no es más que un orientador, un concertador, una especie de guía. Ustedes no van a recibir de mí una línea para que determinen, ya sea en las primarias del domingo de estos dos partidos mojigatos o en las elecciones generales, que yo le diga a ustedes voten por fulano, porque no es mi fuerte. Aunque sí puedo decir, como lo dije esta semana, que porque lo conozco y porque lo necesita mi pueblo de Moca, yo me inclino por José Rafael Vargas, lo conozco desde muchacho, fuimos compañeros de trabajos culturales en Moca, fuimos colegas de la radio. Él es periodista, yo soy periodista. Él es muy allegado a mi familia, mi familia es muy allegada a la suya. Él es una especie como de hijo para mi padre y él es como un hijo para mi padre también. Está muy pendiente de mi padre, de mi madre, de mis hermanas. Y conozco a Vargas desde hace mucho tiempo. Yo inclino mi balanza para mi familia hacia José Rafael Vargas. Apoyo con ciertas limitantes la solicitud al pueblo que le ha hecho el actual gobernador provincial, Diloné O'Valles, a los mocanos, para que lo apoyen y que él pueda llegar a la sindicatura de Moca. Soy amigo de Diloné. Diloné fue compañero de mi padre en asuntos laborales, de calzados y cosas. Conozco su trayectoria, conozco su esfuerzo, su trabajo. He criticado que Diloné no le gusta el trabajo en equipo. Quizás ese ha sido uno de los mayores errores. No escucha. Es un todólogo. Olvidó Diloné que los hombres máquinas quedaron en Malta cuando muere allí el general Napoleón, el mariscal de los mares. Pero yo le pido a mi padre y le pido a mi madre y le pido a mis hermanas en Moca que le den una oportunidad votando. No en esta de las primarias. Yo le hablo a mi familia para las generales. Que voten por Diloné. Y aparte de Diloné, yo tengo, y de José Rafael Vargas, yo tengo dos figuras que son muy amigas de la familia mía. Y de las dos hay una que es como una hermana. Es como alguien que es parte de mí. que luchó conmigo, que la conocí de niña, que fuimos compañeros de estudios, que esa amistad se ha mantenido inalterable, que es Ramón Aiciano Monín, que va por el PRM como regidora por el municipio de Moca. Y el doctor Gómez Lizardo. Serio, honesto, capaz, humano, desprendido, filántropo. Yo creo que mi familia está en el deber de apoyar a Gómez Lizardo, a Monín, a Ramón Aiciano, a José Rafael Vargas y a Diloné. A partir de ahí no me interesa más nada. Es una cosa que yo lo hago a título personal con mi familia. Cuando yo hablo de que no se debe emitir un voto a no ser de castigo contra los partidos tradicionales, yo creo que estoy siendo lo suficientemente claro. Ahora es a usted que le toca dilucidar la madeja y su conciencia y su conciencia dictarle cuál de todas estas cosas que nos están poniendo en la mesa es la que más le conviene al grupo. Si ya sabemos cuál ha sido el historial de Hipólito Mejía, si ya sabemos cuál ha sido el historial de Luis Abinader, si ya sabemos cuál es el historial de Leónel Fernández, si sabemos cómo se ha comportado moral, social y políticamente Gonzalo Castillo, si ya sabemos el derrotero que ha tomado el país en las manos de estos tipos, incluyendo a Quique Antún, entonces a esa gente no se le debe dar más oportunidades. Hay un pentagrama. Si yo fuera a votar y creo que no estaba terciando en estas elecciones, al menos no lo he sentido, pero si yo fuera a votar consciente, mi voto sería para Eduardo Estrella. Si yo fuera a votar y creo que Eduardo no está terciando, al menos no ha salido, pero hay una parrilla y el caso de El Salvador con Nayib Bukele, a quien conozco, con quien he tratado, con quien he intercambiado ideas y conceptos, cuando Nayib comenzó, a Nayib se le dieron las ideas de que tenía que buscar las mujeres, que tenía que cambiar el discurso, que tenía que tener una serie de cuidados en la forma de expresión, que tenía que balancear el espíritu del milenio que él tiene por su edad con los espíritus de gente ya muy avanzada en edad y tenía que luchar con varios partidos tradicionales de El Salvador para poderlos romper. Yo creo que el mejor modelo para presentarle a los dominicanos es precisamente Nayib Bukele, el salvadoreño y en Santo Domingo, en el grupo que hay, hay gente que se le puede dar oportunidades. ¿Por qué tenemos que caerle atrás a lo que ha hecho que el país se vaya por la borda, se desrique por las cloacas? Es de gente poco pensante decir que yo estoy confundiendo, que tú estás tratando de que la gente se confunda. No, yo digo no votar por los tradicionales y escoger sangre nueva no contaminada porque no es verdad, no es verdad que Gonzalo Castillo representa sangre nueva porque Gonzalo Castillo se contamina en el mismo momento que recibe todo lo que pasó con Odebrecht y con Catalina. Entonces, esa sangre está contaminada y si se hace una transfusión de esa sangre con la contaminación que el PLD nos ha puesto 20 años después, entonces, el país termina de morir de lo que usted quiera, de enfisemia, de anemia, de un ataque del corazón porque el país no va a resistir y lo vimos ayer, no sabe leer, no sabe improvisar, se veía asustado, el mismo rostro de él, el rostro de Gonzalo Castillo no es un rostro convincente, entonces, es a usted que le toca, no es a mí porque muchos dominicanos quieren que uno le compre los plátanos, le pele los plátanos, salcoche los plátanos, le ponga la sal, le haga el mangú, le pique el salchichón, le salcoche los huevos, se los fría, le fría la longaniza, le busque la cuchara, le busque el vaso de agua, le busque el cuchillo y que también le ponga la comida en la boca, no, este es un compromiso de todos y si esta gente se quedan, usted, más que yo, es el que va a sufrir porque yo estoy a leguas de mi país y no necesito nada, ni siquiera sentarme aquí lunes, miércoles y viernes a hablar con ustedes porque yo tengo mis problemas resueltos, si yo me siento aquí arriesgándolo todo, es porque a mí me duele lo que dejé hace 26 años atrás, si yo me siento aquí, es porque la prensa dominicana, 97% de los periodistas se vendieron, si yo me siento aquí, como se siente el antinoti y como se sienta hoy un abogado que se me pasa el nombre ahora, que lo vi hoy en el internet y me gustó y de hecho le escribí felicitándolo, preocupado por el futuro del país, el mismo caso de Carlos Rubio y de otros que están saliendo que no tenemos los nombres de ellos pero que están saliendo y otros del grupo que se han vendido como serios y al final del día han terminado ser unos charlatanazos también, buscando pesos y buscando engañar a la gente pero si yo me siento yo en mi caso yo me siento amparado en la ética de mis maestros José, eh, eh, don Rafael Herrera, Carlos Tobal, don Emilio Ornes, Zayda Ginebra que fueron mis maestros Ulises Polanco Morales, Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez, Jacobo Maglut, esa gente a mí me enseñaron lo que era la ética de la comunicación y si saco un papel lo puedo mostrar, yo no soy de los que andan mostrando de que papeles en la pantalla del internet para impresionar, no, yo busco el papel, lo muestro y lo comparto con ustedes y he visto cantidades de mi material investigado con mis muchachos de la federación, en otras páginas le tumban el logo mío, le tumban, le tumban el nombre mío, usan a veces mi voz con otros tipos de logos, no me dan crédito, a mí eso no me importa, yo hago una investigación seria y me, no me molesta, no me molesta si se la cogen, si no se la cogen porque lo que me interesa es que el mensaje llegue, ahora no esperen que yo le diga voten por Lionel, voten por Ramfi, voten por Quique, eso no va porque esa tarea es suya, no mía, yo estoy consciente a quien yo quiero que llegue en mi pueblo por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos y yo le doy un tip a mi familia pero no le digo que es obligatorio porque el voto es suyo, es su conciencia, es su mente, es su decisión, es su barrio, es su familia, es su primo, su hijo, su hermano, su cuñado, su papá, su mamá, sus tíos, usted como primera persona, entonces, ese grupo de gente que andan buscando cosas, no, porque el pleito no es ahora, lo del domingo es vagatela, es después del domingo que viene lo grande, porque gane uno, gane el otro, el que perdió viene con toda la mala fe del mundo y nos enfrentamos a una situación caótica a partir del domingo con una junta electoral minada con el presidente de la junta cobrando dinero del gobierno, los hijos del presidente de la junta cobrando dinero del gobierno, la esposa del presidente de la junta cobrando dinero del gobierno, con un avasallamiento total, trescientos y pico de millones de pesos diarios gastándose, hoy, hoy, se le dio luz verde a la mayoría de senadores que se le entregaron ciento diez millones de pesos, más treinta millones que se le van a entregar mañana para que compren cédula antes del domingo, porque van a avasallar, de hecho, ya están avasallando con la publicidad, todos los medios están vendidos al gobierno, se han usado todos los recursos sabidos y por haber para aplastar y saturar al país y el país quiere que le pongan todo en bandeja de plata, a mí me cuesta un pepino bajar, bajar mi gate y decirle a mi equipo no más, no más, porque yo no cobro en peso, yo cobro en dólares y yo voy a la República Dominicana cada diez o doce años, me duele mi país, me preocupa la juventud, me preocupan los profesionales dominicanos, me preocupa el destino de los ancianos, me preocupa el destino de los niños dominicanos, me preocupa como el país se degradó y me preocupa porque yo conocí a Mauri, porque yo conocí a Serón Polanco, porque yo conocí a David Nao, porque yo conocí a Otto Morales, porque yo conocí a Min, porque yo conocí al Men, porque yo conocí a Onelio Espaillat, que iban a mi casa siendo yo niño y vi todos esos muchachos en el tiempo caer porque fui amigo de Claudio Camaño Grullón, porque fui muy amigo de Hamlet Germán Pérez y hoy cuando miro hacia atrás todos esos amigos están muertos luchando por un ideal, un ideal que ha pisoteado la gente del PLD, que pisoteó Hipólito Mejía, que pisoteó Quique Antún y he visto como en el PRM Luis Abinader más que un político sensato es un empresario buscando plata para sus empresas en nombre de la política y es lo que me duele. Si yo voy a hablar de los escáneres de la Junta Central Electoral, lo más prudente es que yo, que he sido un investigador, lo que yo estudié fue periodismo de investigación. Yo no soy un improvisado en el periodismo, yo soy un egresado de universidades internacionales de la carrera que yo ejerzo y si voy a hablar de los escáneres, no puedo olvidar los entuertos y las diabluras de Roberto Rosario Márquez en el pasado para poder concatenar las ideas con el presente y lo que va a pasar con los nuevos escáneres. Entonces, usted no me puede a mí exigir que no mezcle el pasado con el presente porque eso es lo que quiere la mayoría, que la gente esté entumecida. A la gente, al dominicano hay que refrescarle las cosas porque el dominicano tiene 117 genes heredados de las etnias que llegaron a nuestra patria. Por eso, y se lo he dicho muchas veces, un día estamos alegres y otro día estamos tristes, un día estamos amargado y al otro día estamos dándole a una tambora y bailando como una chincha porque no tenemos una personalidad definida, todos, chiquitos y grandes. Nosotros venimos de golpe en golpe desde los mitainos, desde los mitainos hasta el día de hoy de la presión que ejercieron los caciques en los cacicasgos Mariel, Maguama, Guana, Igüey, Aragua, cruzando por Nicolás Teobando con la matanza de la Vega Vieja, pasando por Ojeda, siguiendo por Enriquillo, pasando por Pedro Santana, el mismo Duarte, Luperón, Lilis, Horacio, Mon, Trujillo, Balaguer, o sea, lo que nuestro pueblo ha sufrido no tiene perdón de Dios, porque nuestro pueblo nunca ha sido feliz, nuestro pueblo ha sido maltratado y gente que ha llegado que en el principio se vendían como demócratas, terminaron siendo los bandidos más grandes, peores que Al Capone, que De Linger, peores que la mafia siciliana de Nueva York, peores que el señor del Teflón, John Gordy. entonces, me van a exigir a mí que sin cobrar un centavo y sin pedirle a nadie un chele, haga cosas, o sea, si usted me va a criticar a mí, presente usted los documentos que a mí me faltaron, porque yo le estoy dedicando actualmente 10 y 12 horas a este proyecto para poder llegar a ustedes una hora, una hora y por qué usted no denuncia los problemas que hay, hay una cantidad de material que anda rodando, no mío, de muchos compañeros que se han lanzado a llegar la faja y ustedes han visto esos listados y saben que hay gente cobrando botellas y sin embargo se quedan callados, entonces ahí habría que escoger la frase de Santa Teresa de Jesús, quien peca más, quien paga por pagar, quien peca por pagar o quien paga por pecar, entonces hay que ser honesto, hay que ser honesto, pero no, ese parasitismo y ese miedo y buscando que hable Bolívar, que hable Lantinotti, que hable Ángel Martínez, que hable fulano de tal y usted en su casa sentado, este es un juego de grandes ligas donde todos son estrellas y lo que pase el domingo va a repercutir en contra del país, porque si ahora ellos están gastando como si fueran unas elecciones generales, todos los cuartos del mundo, cuando venga la campaña real ya con el candidato en la mesa, van a gastar millones de millones de millones para aplastar el país, entonces la dictadura quedaría totalmente oficializada, entonces no me pida cosas que usted no me puede presentar ni usted puede resolver, si yo cometo un hierro usted resuélvalo de una manera positiva, no como criticón, que es lo que caracteriza al dominicano, somos muy buenos para criticarlo todo, pero muy malos para resolver los problemas que afectan al colectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!